Andaban buscando parejas, andaban buscando parejas Gazú, mira este caso bien interesante Mira esta pareja Hoy se van con billete Hoy se van con billete ¿Son parejas o no son parejas? No, no somos amigos, ¿usted cree que va a ser mi pareja ese muchacho? Feo me dijo, feo me dijo A la pienso ¿No le pregunté a usted? ¿No le gustan? Las mujeres No le gustan las mujeres ¿No le gustan las mujeres? No Eso es llevarlo al extremo soldado Ah ok, ok Ok, bueno, bueno, está bien ¿Él es tu pareja? Él es tu pareja ¿Es tu pareja? ¿En serio? Sí, yo soy la pareja ¿Siete es aquí? ¿En serio? Ok ¿En serio? ¿Quiero ver? Beso, 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 beso ¿Se lo fue? Se lo fue, hombre Se lo fue el chelio Vaya, pues ve la onda Sigamos, pues, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos Allá, allá, allá ¿A dónde? Hoy es tu día de suerte, loco ¿Cuál es tu nombre, loco? Maverick Es como Top Gun, Maverick ¿Cuál es el suyo? Fernanda ¿Fernanda? No ¿A de cuántos no andan? Desde siempre ¿Pero ese es rico él? No le besaba Ay, me pone en duda Ay, no me... ¿Usted qué dice, Comiliano? No sé, aquí hay algo extraño, sinceramente Yo traía una rosa para que usted se la diera a ella Pero usted no es novio, va No ¿Pero te gusta? Sí, señor Vaya, eso, señores Declaraciones potentes Vamos a unir pareja, entonces Vamos a unir pareja aquí ¿A vos te gusta él? Sí, sí Qué bonita potente ¿Y hace cuántos le gustan? Hace poco Desde el sábado Ah, no Es reciente Amor de universidad Sí soy ¿Qué le atrae a usted de un hombre? Ajá Que sea sincero Ajá, igual o sincero Bueno, tenés la cara, tenés que tenés muchos ceros en la cuenta Pero aparte de eso Pero aparte de eso, ¿soy sincero? Sí Ellos no son pareja, pero aquí los vamos a hacer pareja hoy En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Ok, mira, hoy te vas a ir con dinero y con amor Lindo Si todo sale bien La dinámica es la siguiente, queridos compañeros Yo te voy a dar un boleto que tengo aquí de La Diaria Yo te voy a dar el premio Escucha bien Mira, yo te voy a dar un boleto aquí de La Diaria ¿Cuántos ganas? Mira, por un boleto de 10 lempiras, ¿cuánto dice aquí que ganas? 600 Ah, huevo, tú yo te voy a dar 600 lempiras en efectivo Si vos le declaras el amor a ella con una rosa Sí, tómala, tómala Ahora, si ella dice que sí, yo te doy los 600 lempiras Pero sí, si vos aceptas el primer reto, tenés que aceptar los otros dos retos Es tu momento, pero así es chavacán Sí, es auténtico Vaya, vamos a ver, es todo tuyo ¿Cuál es tu nombre? Madri Madri Con ustedes, Madri, que este brother hoy le va a declarar su amor a su novia Gracias a un increíble premio, señores Este es el 14 de sus sueños Tú puedes caer Bueno, Fernanda Yo vengo a declararme Porque hace tiempo te quiero conocer y me has interesado Yo soy lo mejor que te puede haber pasado en la vida Y si vos me rechazas sería el peor error que vas a cometer Te quiero ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Aplauso! ¡Eso! ¡Excelente! Oíme, mi Es bien seguro Bien seguro ¿Qué le pareció lo que le dijo? ¿Le gustó? Sí, sí me gustó Vamos con el especialista El abogado que en vez de ayudarte te friega más ¿Qué dice? No, yo creo que fue muy atrevido la declaración que hizo, ¿verdad? Pero no, estuvo buena Yo le doy el pase Este juega a fútbol, va Sí, este juega a fútbol ¿A usted? Le faltó decirle que él era el afortunado de tenerla a ella Porque los dos son afortunados de tenerse Pero él también tiene que ser afortunado ¡Eso! Vamos a ver ¡Excelente! ¡Empate va! Y aquí vamos a ver con el desempate Aquí vamos a saber la verdad Ajá, vamos a saber la verdad ¿Qué dice? Yo digo que sí ¡Y Dios mío, señor! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Digo que sí! Mira, tenés Increíble Acabamos de unir una pareja Acabamos de unir el amor, señores Yo que venía con ganas de destruirlo Vine a unirlo Más bien Vamos a darle el primer premio Equivalente a un juego ¡600 lempiras! ¡600 lempiras, señores! Equivalente a un juego de la diaria, señores Vaya Te ganaste eso Ahora vamos con el siguiente reto Bueno, esto se va a poner más interesante Así que ya no se pueden echar para atrás ¿Estás listo, loco? ¿No estás listo? Yo digo que lo hagamos con él Vamos, hagámoslo con él Te hago una pregunta Vamos a ver, vale Te hago una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu ex? No sé El año pasado El año pasado Ok Te vamos Preguntale a ella ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Usted hace cuánto habló con su ex? Un año, por ahí ¿Pero todavía mantiene comunicación con él? No ¿Vos mantienes comunicación con él? ¿Con ella? Sí Ah, sí Pero vamos a ver aquí Ahora, te voy a multiplicar ese premio, loco Con Multiex Juego de la diaria Multiex Cuando lo multiplicás Pasan cosas maravillosas ¿Sí o no, querido Tigre? Así es, mi estimado Yo que vos no rechazarías la oferta Bueno Así de sencillo Es hora de que inicie este juego, señores Y va así Ocupo que le hables a tu ex Y que le digas ahorita Te amo Te extraño Sos el amor de mi vida Quiero pasar el 14 contigo Depende la respuesta de ella Ese premio es tuyo Pero cupo, ¿cómo se llama tu ex? Jordana Just amante Just amante Ok, uy, tú Pero no nos vayas a engañar No nos vayas a engañar Somos socios No, broma Brother Saca tu teléfono ¿Usted qué piensa que podría pasar a continuación? Pues si todavía hablan Puede pasar cualquier cosa ¿En serio? O sea, ¿a usted le molesta la idea De que le vaya a hablar a su ex Y le diga esas cosas? No No No, nada que ver, ¿verdad? Ok, excelente Sin miedo Está temblando Está temblando Está temblando Porque ahorita va a ganar un premio Gracias a Multiex Y esto va a estar multiplicado Y se va a ganar 1.200 lempiras Ok Ponle al alto a vos Vamos a ver Silencio por aquí Porque ocupamos escuchar a la ex del pana Ponete tranquilo Ponete tranquilo Relájate Habla normal No, no quiere contestar, señores No sé si es por qué es número desconocido O qué onda Pero no, no contestó Volvemos a llamar otra vez La última vez Si no pasamos al siguiente reto Que ese está más potente todavía Aquí vamos de nuevo Vamos a hacer la segunda prueba Si no, pues ya ni modo Negativo Señores, pasó Vamos a pasar al siguiente Con Multiex, señores Multiplicado Vamos a revisar tu WhatsApp ¿Está listo? Está seguro Está seguro Está seguro Está seguro él Porque si vos sales fiel En esta prueba Vas a tener el 14 de tus sueños Con novia Y también con dinero Gracias a Multiex de la diaria ¿Está listo? Sí Vamos a ver, papi Échelo Vamos a ver, miren, señores Tenemos a este varón acá Hay que buscar palabras clave Busquemos palabras clave Amor Ok, vamos a ver Beso Baby ¿Quiénes, Mario? Todo eso No te pongas nervioso No te pongas nervioso Como mejor amigo Mario Mario Vamos a ver ¿Qué palabra clave buscaría usted En un chat De su pareja? Infiel Infiel Qué aburrida es Ah, madre, infiel Vamos a ver ¿Quién es Holgui? Una compañera Compañera Aquí le puso infiel y zapa Le puso Ah, pero él le puso ¿Por qué le pusiste infiel y zapa? Por infiel y zapa Vamos a ver, mira, aquí está Infiel y zapa le puso Infiel No, hombre, Holgui ¿Qué le pasa ahí? Pongamos amor 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 La palabra amor Diego, mi amor Algo anda mal Oye, me No Esto ya se puso preocupante Esto ya se puso preocupante Te salió chabón ¿Quién es Diego, mi amor? Un primo y así se guardó Ah Es de Olancho Soy de Olancho Soy de Olancho Ya nos exhibiste Vamos a poner otra palabra clave Beso 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 Dice Que me lo beso Besaste a Olgui Oye, ¿qué es este sticker? Que me lo beso Dice Ah, que me lo beso Me está contando Ah, te está contando Ok, ok Ah, Jordana Ahí está, ahí está Fue en diciembre Beso pa' ti 2022 Oye, ¿qué testamento? Sí Pero está bueno Dice Mejores amigos Sí, le dice Lo mandó Lo mandó a la Frienson Él A Jordana Muy bien Sí ¡Brué! Démosle un aplauso A un futuro fiel Excelente Un futuro fiel, señores ¿Y cuánto te ganaste? 1.200 1.200 1.200 Miren, gracias a la diaria Y a Multi X Miren 1.000 Miren Ay, qué rico Miren 200 1.200 Brother Qué mil respetos para vos Y miren que tiene buen novio Oíme, pero que nos cuente Qué va a hacer con el dinero Vaya, a día de mañana Vaya, contanos Pues Tomré un regalo a ella Bueno, señores Tenemos un fiel Gracias Excelente Si yo fuera un sueño ¿Cuál sería, loco? Un sueño de todas ¡Un sueño de todas! ¡Qué buena respuesta! Muy bien, señores Excelente Bueno, vamos a buscar más Felicidades, loco Mil respetos para vos Señores, sos el mero gallo Y le diste con todo En este concurso Y te la rifaste Mira cuánto público tenés Solo mira cuánto público tenés Te mamaste Seguimos, señores Esto es el 14 de tus sueños Aquí en la Universidad Autónoma de Honduras Más Dominista Más 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 Pedas E Más Más Más